Este es el tarjetero Romeo de Misako. Se trata de un tarjetero de estilo sobrio confeccionado en polipiel de textura desgastada. Lleva un cierre de clip con solapa y en el interior dispone de fundas individuales para tarjetas en un mismo espacio. Lo tenéis disponible en dos colores, beige y azul.